Los 5 mejores productos de la caja Pandora He comprado el Charm Pandora 790 y un 1872 brillo infinito para mi hija como regalo de cumpleaños. Estoy muy contento con la calidad del producto. El diseño es hermoso y el brillo infinito es realmente encantador. El acabado de la joya es excepcional y el material es de primera calidad. El precio es un poco caro, pero vale la pena. Mi hija está encantada con el regalo y lo usa todos los días. Me alegro de haber elegido este producto, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un regalo especial para alguien especial. He comprado el Charm Huella Pandora 798869C00 para mi madre como regalo de cumpleaños. Estoy muy contento con la calidad y el diseño. El Charm es de plata y tiene una linda forma de huella de mano. El acabado es muy bueno y se ve muy bien en la cadena. Lo mejor es que es muy ligero, y no se siente pesado. La joyería es muy bonita y mi madre la amo. Definitivamente recomendaría este producto a mis amigos y familiares. Es una compra excelente. Me encantó el joyero Pandora Pau 994SW. Es una caja de joyería muy bonita y elegante, con su diseño moderno y elegante. El material es de alta calidad y se siente muy resistente. El interior es muy espacioso y tiene una sección para guardar anillos, pendientes, collares y otros accesorios. También hay una sección para guardar relojes. Estoy muy contento con este producto porque me permite guardar todas mis joyas y relojes en un solo lugar. Además, el precio es muy asequible. Definitivamente recomiendo este producto a todos aquellos que busquen una buena caja de joyería. Me encanta el Charm Pandora 797467 para mujer de plata con la letra M. Está hecho con un diseño moderno y elegante, y el acabado de plata es muy brillante. El tamaño es perfecto para llevarlo en una pulsera o en un collar, y es ligero, por lo que no se siente pesado. El detalle de la letra M es muy bonito y me recuerda a mi nombre. Me encanta que sea una joya única y especial. Me gusta mucho que sea un producto de calidad y duradero, y que sea resistente a la corrosión. El Charm Pandora 797467 es una excelente opción para regalar o para usarlo como adorno. Lo recomiendo. Me encantó la caja de regalo de joyería para mujer de Pandora. Es una caja compacta de 5x5x4 cm, perfecta para guardar y regalar mis joyas favoritas. Está hecha de materiales de alta calidad, lo que la hace resistente y duradera. El diseño es moderno, con una combinación de colores atractiva, y una cinta de terciopelo para añadir un toque de elegancia. Me encanta que la caja se pueda cerrar con un cierre magnético para mantener mis joyas seguras. Esta caja de regalo es una excelente opción para guardar y presentar mis joyas con estilo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.